En varias ocasiones solemos referirnos a la filosofía como una búsqueda del conocimiento que nos falta. Esa búsqueda implica la acción de moverse en determinada dirección. Y es así como consultamos libros que otros han escrito, escuchamos cosas que otros dicen y sometemos al criterio propio los pensamientos y razonamientos de los demás. Es cierto que en el mundo externo a nosotros mismos se pueden encontrar muchas respuestas interesantes porque es un mundo en el que se puede experimentar y de manera racional establecer relaciones que nos llevan a lógicas conclusiones. Es un mundo compartido por millones de seres humanos, básicamente con los mismos problemas y las mismas necesidades, aunque hay que reconocer que varía muchísimo el grado de intensidad de problemas y necesidades para unos y para otros. Pero así mismo, es cierto que en el mundo interno, íntimo y privado de cada uno de nosotros, también se puede experimentar y llegar a resultados válidos. Aquí nos encontramos más solos, aunque estemos rodeados por millones de seres humanos. En ese ámbito interno, nuestros problemas y necesidades nos parecen únicos, nuestras ideas las mejores y nuestras emociones nos hacen creer que son intransferibles. Estos dos mundos, el externo y el interno, son absolutamente reales para cada individuo y no podemos estar totalmente seguros de saber y de conocer algo si no lo hemos experimentado en estos dos planos de la existencia. ¿Cómo podemos estar seguros de que alguien nos ama? ¿Cómo podemos saber si somos valientes? ¿Cómo aprovechar la libertad que tenemos? Las preguntas se acumulan y nos movemos en busca de respuestas en un camino tal vez sin fin, pues si hay algo que no tiene límites es lo desconocido y siempre habrá cosas nuevas y mejores para aprender. Filosofía es, pues, relacionar de manera correcta los conocimientos de una dimensión externa objetiva y las vivencias de una dimensión interna subjetiva, ya que son las dos caras de la realidad. Una relación correcta es que los actos correspondan a una manera de sentir y de pensar, que no exista falsedad en nosotros, que seamos capaces de unir las flores de los resultados de nuestras experiencias objetivas y subjetivas en un solo ramo, al que llamaremos nuestra experiencia de la vida. A esto nos referimos cuando hablamos de filosofía en acción. Pero hay algo que participa al mismo tiempo de lo objetivo y de lo subjetivo y, por tanto, forma parte integrante de la vida en su naturaleza esencial, los símbolos. Son objetivos, porque pueden ser representados sensiblemente y comprendidos por la razón. Y son subjetivos, porque también pueden ser interpretados por medio de la imaginación y de la intuición. Y constituyen un lenguaje, porque sirven para comunicarse, para transmitir conocimientos materiales e inmateriales, para expresar ideas y sentimientos, para encerrar de manera sintética un haz de significados, una original diversidad que conduce a lúcidos estados de entendimiento. ¿Son los símbolos una creación convencional de los seres humanos? Algunos realmente lo son y nos hacen la vida más fácil. Son necesarios para participar de los conocimientos de la matemática, la química, la física, de las ciencias en general y de la atmósfera tecnológica que nos rodea. De hecho, para disfrutar de la tecnología, no tenemos más remedio que saber interpretar la cada vez más compleja simbología que la representa. Desde televisores, bueno, toda la gama de electrodomésticos, pasando por el imprescindible ordenador, hasta llegar al trono del monarca absoluto, que es el teléfono celular. Y cuando ya se consigue un básico manejo del aparato, pronto aparece en el mercado la nueva generación de teléfonos celulares y bien, es una manera como cualquier otra de desarrollar la paciencia. Sí, algunos símbolos son creaciones humanas y otros ya existen en la naturaleza y nos ayudan a entender la vida y sus manifestaciones. Están presentes en todos los reinos, desde el mineral al humano, en lo pequeño de células y átomos y en lo inmenso de astros y galaxias. Forman parte de la vida, del universo, de la existencia en su incesante devenir. ¿Los usamos? De forma consciente elegimos metales o piedras preciosas para regalar y en ese momento pronunciamos pocas palabras, o ninguna, para expresar las emociones que nos embarcan. El tipo de flores que elegimos para regalo o decoración varía según el momento o el estado de ánimo que se quiere mostrar. Los animales son utilizados en la heráldica, en los emblemas, en el arte, por su gran carga simbólica. Empleamos colores y sonidos, objetos y palabras rituales en muchos momentos de la vida porque los consideramos importantes o especiales. Pero los símbolos también nos acompañan en los momentos más cotidianos y no podemos dejar de levantar una mano para despedir a alguien o para recibirlo con un abrazo, que al fin y al cabo es una forma física y metafísica de acercar los corazones. Y cuando nos encontramos con la risa o con el llanto, patrimonio de los humanos, recibimos de inmediato la carga emocional de su trasfondo simbólico. Parece ser, pues, que hay símbolos artificiales, convencionales, y los hay naturales. Esta diferencia no será solamente en el terreno simbólico, porque es evidente que forma parte de la vida en sociedad. Hay uniones convencionales entre seres humanos, por intereses compartidos, y también hay uniones naturales, por amor. Hay corrientes artísticas con formas e interpretaciones convencionales, a veces de difícil interpretación, la verdad. Y hay otras que son naturales, donde un ojo es un ojo y no otra cosa. Hoy se necesita cierto grado de autenticidad para aceptar que una forma de color sin entorno definido es una mancha y no una genialidad. En fin, lo convencional forma parte de la educación establecida y dirigida, en muchas ocasiones, por la publicidad. Sin embargo, lo natural forma es una parte intrínseca del desarrollo humano. Desde el punto de vista filosófico, como búsqueda del conocimiento, nos interesa no tanto la creación convencional del símbolo, sino la captación natural de este fenómeno, en su función de relacionar el mundo manifestado en lo sensible, a través de la comprensión, con su contraparte superior, a la que Platón llamaba el mundo de las ideas arquetípicas, a través de la imaginación y de la intuición. En otras ocasiones ya he mencionado que la lógica y sus mecanismos tienen sus limitaciones propias de un mundo lineal, pero la conciencia puede moverse en una dimensión superior, y eso nos facilita el acceso a otras realidades. Si no fuera posible, estaríamos negando la evolución y en contra del inevitable movimiento de la vida. En esa dimensión superior de la conciencia, los sentidos no actúan de forma habitual, pero las experiencias cobran mayor profundidad y sutilidad con ayuda de los símbolos. El ser humano puede establecer relaciones entre los seres, las cosas y los acontecimientos, gracias a sus facultades mentales superiores. Y eso no depende de la cultura a que se pertenece ni a qué nación. Es una facultad innata en todos nosotros, que podemos desarrollar más allá del análisis discursivo y del razonamiento. Cuando hablo de las facultades superiores de la mente, me refiero a la imaginación, la intuición y la voluntad, aquellas que destacan por encima del juego de los opuestos, tan apreciados por la parte inferior de nuestra mente, la que no puede razonar fuera de toda dualidad. Y estas facultades superiores nos son de mucha utilidad inductiva para comprender el mundo físico a través del espacio y del tiempo, para fortalecer la moral con la comparación de lo bueno y de lo malo, para avanzar en lo filosófico con la distinción de lo falso y de lo verdadero, y para acercarnos a lo espiritual, con la percepción de lo real frente a lo ilusorio. La mente concreta desarrolla su actividad analizando y comparando lo físico con lo metafísico, lo objetivo con lo subjetivo, lo visible con lo invisible. Pero la conciencia, que radica en la parte superior de la mente, y quizá un poco más arriba todavía, puede participar de manera natural de esta dualidad, pues nuestra realidad está basada en las experiencias que hemos tenido y que tenemos. Experiencias externas e internas, y en la interpretación que hacemos de esas experiencias. Aquí, el mundo simbólico puede servirnos de apoyo para resolver esta suerte de polaridades, en conclusiones y evidencias más cercanas a la unidad. Si somos capaces de conseguirlo, la conciencia se eleva y asciende a niveles de comprensión más profundos y más sutiles, porque ese es uno de los poderes del símbolo, nos ayuda a percibir la unidad. Los símbolos marcan los principios y los finales, y según enseñaba Platón, a través de ellos el alma puede acercarse a los arquetipos, porque los símbolos despiertan la memoria o la intuición de los arquetipos. Nos facilitan el contacto con lo sagrado, con el misterio, con el enigma, que habita en lo más interno de nosotros mismos y que también podemos percibir en el mundo exterior, en una planta que crece hacia la luz, en las formas que crean las nubes, en unos ojos que nos miran. Como fieles compañeros nos acompañan toda la vida, desde la cuna hasta la sepultura, y si ha de ser cierto que la vida continúa después de la muerte, a buen seguro que ese trayecto estará jalonado de símbolos que nos indican la dirección a seguir. Los símbolos de la naturaleza, los viejos símbolos, no son un invento de los humanos, no deben servir para la manipulación de los individuos o los pueblos, todo lo contrario. Al decir de los antiguos sabios, son un regalo de los dioses, que nos hablan con su propio lenguaje y que nos indican el camino que tenemos que andar para reunirnos con ellos. Os deseo una buena travesía.